He, 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 he Jajajajajajaja Jajajajajajajajaja Jarrada Jarrada AAAA JBR Hola que tal muchachos como estan yo soy Franck Y yo Alejandro Y nosotros somos leyenda Zeta Ehm sí Hera muchachos, espero que hayan pasado la semana dentro de todo, bastante buena y ahora sí que seguimos en este tema de la pandemia pero seguimos aquí haciendo videos para ustedes un poquito complicado porque el contenido nomás no ayuda y de pronto es exprimirla a lo poquito que hay, pero pues para eso estamos, para que se diviertan, esperemos que estén en sus casas y puedan disfrutar de todos nuestros videos le recordamos, tenemos más de 100 videos arriba entonces si no han visto los primeros videos se pueden cagar de risa de nosotros correcto particularmente en Summon de Brolytec pero pues ahora sí que, pues en esta ocasión les traemos el Extreme C de Super Vegito no de Vegito Super Saiyajin sino de Super Vegito este, ahora sí que pues a ver primero pues ¿qué equipo te llevaste? pues mira, yo empecé intenté hacer un equipo con LRs ¿no? entonces lo primero que hice fue que me di cuenta que pues obviamente vas con Dragility entonces ¿qué necesitas? Tech pues sí fíjate que yo había pensado que necesitabas Strengths pero pero no pero no entonces también vi que la manera o sea los que tienen un poquito de boost para para darle la madre a este wey es este Transformation Boost justamente entonces eh teniendo en cuenta que el único líder de Transformation Boost que tengo es de 120 y es Ribrian Intel pues dije no, pues no aplica entonces me llevé de líder a líder Extreme Tech bueno Extreme que es Freezer Tech Transformable ok y este entonces me metí a a Cell de Extremes Awakened a Golden Freezer de Extremes Awakened a Golden Cooler y había metido al Broly LR Tech y a este el Cell Primera Forma LR ok pero ellos dos me generaron muchos problemas para los superataques porque los links como que me ayudaban mucho entonces los terminé cambiando y me llevé al Freezer Última Forma Tech que solamente llega a nivel 100 tristemente y al Free2Play Cooler ok Rainbow justamente y dije pues ya de una vez entonces ese fue mi equipo ¿cuál fue el tuyo? el mío fíjate que fue muy parecido me llevé al Freezer Transformable de 120 me llevé el Cell Perfecto de Extremes Awakened el Cell Perfecto de Tordeo el Cold de Cooler también me lo llevé el Cell Primera Forma del LR pero yo no lo tengo LR yo simplemente lo tengo en UR todavía entonces me llevé ese güey creo que de hecho ese nivel antes del LR tiene mejores links que el LR a veces con ciertas unidades si pasa que tiene mejores links y por último me llevé a Golden Freezer de Extremes Awakened que por cierto si no han visto y no más es spoiler ya salió allá en Japón el Extremes Awakened del Freezer de Intelecto el Golden Freezer de Intelecto que todos odiábamos y que no saliera está bastante bueno y el el de agilidad también y pues obviamente sigue tanqueando pero ahora tiene más ataque y va destaqueando ataque entonces ¿ahora tanquea por 100%? ¿qué queda? no, no, no o sea el tanqueo sigue siendo por 90% pero ahora ya tiene ataque y defensa y aparte pues tiene constantemente bueno, ah no aparte es ¿cómo se llama? es support de entrada cosa que es súper bueno y cada ataque que hace le sube el daño de ataque para las siguientes veces entonces se ha vuelto una de las mejores unidades de Extremes que ha publicado sin duda está súper bien lástima que yo ese Golden Freezer de Intel ya fue ¿cómo que ya fue? no me acuerdo qué fue el último que hice con el último que me salió según yo lo usé para subir súper ataques de otro Golden Freezer ok bueno pero siempre siempre ayuda pero de todos con que le metas 5Ks de ese evento pues creo que ya sin bronca pero bueno ahora yo algo también estaba viendo por ahí yo no sé qué tan cierto sea que iban a sacar un Golden Freezer Ángel LR ah caray ok eso suena muy chido ajá pero no sé si sea cierto o no de ahí la cuestión es 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 todo un tema o sea de hecho lo que yo también había visto pero creo que un Jiren estaba estaba como viendo o sea sé que sé que ya salió un Krillin LR para para Japón cosa que está increíble y aparte es una muy buena carta es muy estilo como el Gohan digo el Gohan el Goku y Arale es la misma dinámica para sacarlo está muy chido ese Krillin pero por la data que bajaron dicen que en la segunda parte de la celebración de ahorita van a sacar un Jiren LR y eso se ve de poca madre un Jiren LR estaría muy 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 bien ahora la cuestión es que ¿qué pasa con nuestro Kid Buu? ese güey si no 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 nunca va a sacar un LR ningún el único que hay es el de Satan y es el peor LR de todos sí la verdad es que ese LR es una basura total oye y a ver cuéntame Alejandro cuéntanos a todos ¿cómo te fue a ti en este Extreme Awakened? digo aparte que nos dieron 33 piedras así es fíjate a mí me fue bien o sea con el equipo que llevé nunca estaba bajando de de 30% sí más bien de 30% o sea nunca estaba bajando de de 50% de vida pero sí se me hizo muy lento la verdad sí se me hizo un evento muy lento está está bien a mí la verdad honestamente se me hizo un evento o sea un Extreme Awakened como normal o sea digamos como en tiempos normales de la de el 70% de los Extreme Awakened y el otro 30% de los Extreme Awakened diría que son rápidos y sencillos en el 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 normalito de ah pues sí me tardé que este media hora 40 minutos ¿no? lo normal de un Extreme Awakened ok o sea digo siento yo no está difícil la diferencia de otros Extreme Awakened que han tocado pero sí me pareció muy lento o mínimo a mí sí sí no más no sí o sea sí está de hueva eso sí sobre todo bueno no sé a mí me impactó el Golden Cooler sí o sea muy buena unidad tanqueo chido pegaba decentemente pero pues obviamente todo el trabajo lo hicieron el Freezer Transformable es el Extreme Sea y el Golden Freezer Extreme Sea ¿no? así es así es así es sí la verdad el Golden Cooler creo que es una gran carta y creo que entra en algunas categorías chingonas hace buenos links pega fuerte tanquea bien o sea es una carta de Heroes que la verdad está bien chida ¿en qué categoría entra güey? ¿en cuál? ah no mames ¿meta güey? no sabía no sabía güey ¿qué te pasa cabrón? perdón perdón muchachos uno aquí es el encierro el encierro ya vi ya vi ya vi el encierro me tiene muy mal chavos quiero platicar así en Discord denle like suscríbanse por favor así es pero pues ahora sí que eso muchachos de parte de este stream si Awaken ahora sí que la verdad ya lo veremos en el showcase la verdad la carta no esperábamos era una carta que se usaba muchísimo antes una carta muy querida y creo que no quedó tan chida como esperábamos creo que le que le faltó un poquito un poquito de punch o sea teniendo en cuenta varios Extremity Awakens que hemos visto como por ejemplo de hecho Cell y Golden Freezer Tex la verdad dices wow o sea que gran carta o sea Yanemba por ejemplo dices que buen Extremity Awakens y esta creo que nos quedó a beber muchísimo yo siento sí sí estoy totalmente de acuerdo con eso pero pues ahora sí que eso es blanco en pantalla mande mande ¿cómo te sientes ahora que te ves blanco en pantalla? yo siempre sabía que soy blanco muy en el interior mis huesos no mienten pero de tus huesos está el rojo ¿cómo? ¿está rojo? bueno eso pues porque soy especial ¿no? pero pero pues así muchachos la cosa en esta ocasión esperemos que les haya gustado este video ahora sí que ya después veremos el showcase si les gustó el video denle like comenten compartan y suscríbanse por favor sigan docañando muchachos y como siempre ahorren piedras adiós adiós adiós